Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, soy Sergio Chico y estamos aquí en un nuevo vídeo más acerca del trastorno de la personalidad narcisista. Y en el vídeo de hoy os traigo un artículo que leí hace tiempo y que me gustó bastante porque se asemeja bastante a la historia que yo viví al lado de mi narcisista y me parece bastante curioso. Y replantea la pregunta de si los hombres que se hacen muchas fotos a sí mismos o se hacen muchos selfies pueden tener algún tipo de relación con ser narcisistas patológicos. Ves que su cabeza se inclina provocativamente, lanza una mirada seductora hacia la cámara y ¡zas! Ya tiene la foto. Tal vez esto te pueda parecer una exageración, pero si pasas mucho tiempo navegando en Facebook, Instagram o Tinder o cualquier tipo de red social que se use hoy en día, habrás visto a un hombre que actúa de esta manera. Desgraciadamente creo que habrás visto a muchos hombres que actúen de esta manera, posando al más estilo Justin Bieber o James Franco. Habrás visto a ese alguien que parece estar tan enamorado de sí mismo que la mayoría de las publicaciones que tiene en sus redes sociales son selfies de sí mismo, fotos contra el espejo, enseñando torso, enseñando pecho. Si es el caso de una mujer poniendo posturas bastante provocativas y que incitan al sexo y demás. Ahora hay un estudio académico que confirma lo que muchos observadores ya habíamos sospechado desde hace bastante tiempo y es que se habla de que los hombres o mujeres que publican muchas fotos de sí mismos son muy propensos a ser narcisistas o por el contrario a tener como mínimo algún tipo de rasgo narcisista en su personalidad. Incluso se cree que muchos de ellos, si estas conductas continúan igual, podrían llegar a desarrollar rasgos psicopáticos. Y es que no es nada sorprendente que los hombres que publican muchos selfies y pasan muchísimo tiempo dedicados a retocar esta fotografía, a elegir cuál es la foto más adecuada, porque no únicamente se hace una foto. Como te digo, yo lo pude vivir en mis propias carnes con la persona que tenía al lado y pasaba horas y horas y horas en el baño arreglándose el pelo, echándose anti ojeras para tirarse a lo mejor 40 fotos. Y luego podría pasarse perfectamente una hora eligiendo la foto correcta, retocándola, metiéndose filtros para parecer que estaba más musculado, para que aparentemente tuviera el paquete masculino más grande. Y no quiero que nos confundamos porque está claro que a todos hoy en día vivimos en la cultura del selfie, en la cultura de querer gustar a otros antes de gustarnos a nosotros mismos. Y al fin y al cabo nos hacemos muchas fotografías, pero es cierto que la gente emocionalmente sana en sus redes sociales va a compartir, además de selfies, otro tipo de fotografías en una playa, con unos amigos, haciendo algo que le guste como senderismo, cocinar, lectura. Pero esta gente únicamente tienden a vender el físico, vender su cuerpo y entrar en un mercado de compraventa únicamente a través de todo lo que implique el físico. Es muy normal que todas estas personas tengan un montón de apps para realizar Photoshop, corregirse un montón de imperfecciones en la cara, en el cuerpo y demás que ellos consideren. Ya te digo que pasan horas y horas eligiendo el filtro adecuado que meterle, la ropa que ponerse para esa foto, viven por y para las redes sociales. Ya lo dijo Jessie Fox, que es la profesora asistente a las comunicaciones en la Universidad de Ohio y principal autora del estudio que os he comentado anteriormente. Y dice que el hallazgo más interesante es que los hombres también desarrollan otras características de una personalidad antisocial, psicópata y que son propensos a la autoobjetivación. En otras palabras, muchos de estos hombres creen que son más atractivos que otros y muestran una ausencia total de empatía hacia los demás y se valoran principalmente por su apariencia. En este caso, volviendo a mi experiencia personal, ya os digo que mi expareja narcisista, es cierto que físicamente estaba muy bien, pero a él le encantaba destacar, pero en lugar de hacerlo con sus cualidades le gustaba destacar ridiculizando y criticando hacia los demás. Era muy frecuente ir con la calle y estar siempre diciendo, mira esta que gorda, mira esta como va vestida, mira este que feo, como va esta chica con este chico. Todo, todo, todo su ámbito de conversación se centraba en criticar el aspecto físico y la apariencia de los demás. El estudio del que estamos hablando está basado en información de 800 hombres que fueron de 18 a 40 años y que respondieron a un cuestionario en línea sobre las fotos que publican en sus redes sociales. Los encuestados también completaron cuestionarios estándares sobre conductas antisociales y autoobjetivación. El informe no incluye a mujeres porque la información no estuvo disponible para ellas, aunque Fox dijo que también ha llevado a cabo un cuestionario con integrantes del sexo femenino en universidades y encontró resultados similares, por lo que lo que estamos hablando se podría extrapolar perfectamente a hombres y mujeres. Por eso al principio he empezado a hablar también de mujeres. Pero este no ha sido el único estudio. También se han realizado otros estudios que han explorado la relación entre las redes sociales y el narcisismo. Y dentro de estos estudios se ha llegado a conclusiones que me parecen muy interesantes, ya que una cosa que la gente olvida es que el narcisismo no se trata únicamente de una autoabsorción, sino que también es provocado por inseguridad. Y esto tiene mucho sentido en términos de publicar selfies, porque los sitios de redes sociales permiten que las personas obtengan comentarios o obtener me gusta en sus fotos. Y los narcisistas necesitan de esta validación social. Tenéis que pensar que una persona que necesita constantemente de la aprobación del resto es muy probable que tenga rasgos narcisistas porque al final todo está conectado. Pero no siempre, no quiero confundiros y no siempre una persona que publique muchas fotos en redes sociales o que necesite esta aprobación tenga que ser narcisista. Hay que analizar otro tipo de cosas. Pero sí que se suele dar que los narcisistas suelen estar muy presentes en las redes sociales y suelen comportarse todos de la misma manera, ya que su baja inseguridad les hace necesitar esta validación continua de los demás. Además, les encanta tener muchos seguidores, muchas personas que estén pendientes de ellos, muchas fuentes de suministro de combustible narcisista y viven pendientes de eso. Ya os digo, mi pareja, mi expareja, perdón, vivía inmerso en las redes sociales, buscaba más seguidores, stalkeaba, seguía a gente de un montón de sitios solo para que le siguieran, para que le dijeran lo guapo que era, lo bien que iba vestido, el pelo tan bonito que tenía, lo sexy que era, que le mandasen fuegos. Y esa era su vida. Ese era el principal motor que mantenía con sentido su existencia. El estudio del que estamos hablando revela que esta investigación no significa, como ya os he dicho, que los hombres que publican muchos selfies sean necesariamente narcisistas o psicópatas, como dice la profesora Fox. Sino que este cuestionario se le preguntaba a aquellos hombres que con frecuencia publicaban fotos en las redes sociales y si éstas eran editadas mediante numerosos filtros u otras herramientas antes de ser compartidas. Y es que la mayoría de las personas piensan que los hombres no hacen esto y esto es una técnica más, quizá a lo mejor, de mujeres, estar preocupadas en exceso por la belleza, pero sin duda también lo llegan a hacer y con mucha más frecuencia incluso de lo que lo pueden hacer las mujeres hoy en día. Lo que se encontró en este estudio más interesante fue el vínculo que se establece entre los selfies y la auto-objetivación. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que la gente que tenía resultados más altos en auto-objetivación publicaban en redes sociales más fotos de sí mismos, lo que implicó más retroalimentación de sus amigos en las redes y los alentaba a publicar aún más este tipo de fotos de las que estamos hablando. La auto-objetivación es cuando empiezas a verte como un objeto y no te valoras como una persona y muchos de este tipo de conductas suelen llevar a estas personas con el tiempo a la depresión, a desórdenes alimenticios y problemas para aprender. La auto-objetivación ha sido observada y estudiada en mujeres desde hace tiempo y es interesante también verlo emerger en el caso de los hombres. Bueno, sin más, solo quería compartir con vosotros este dato curioso. Sin duda trataremos con más detenimiento en otros vídeos el tema de los narcisistas en las redes sociales, cómo se comportan, cómo se mueven, cómo actúan y demás. Más porque me parece hoy en día un tema muy interesante y muy necesario ya que las redes sociales son una herramienta fundamental en la sociedad de hoy en día y me gustaría que estuvierais prevenidos de cómo poder identificaros en las redes sociales. Y sin duda alguna esta es una de las banderas rojas que tenéis que tener memorizadas, interiorizadas desde ya y es el que una persona publique únicamente selfies de sí mismas, únicamente esté centrado en la apariencia, en cómo viste, en cómo... Eso ya tiene que saltar las alarmas de que esta persona, si su centro de atención y su centro de vida es la apariencia física, es porque dentro de todo eso hay mucho, mucho vacío. Y es muy posible que si no es narcisista va a tener cualquier otro tipo de trastorno de la personalidad, problemas de apego, problemas de inseguridad, que si sois emocionalmente sanos no nos va a venir nada bien tenerlo cerca. Bueno chicos y chicas sin más, muchas gracias por estar aquí una semana más, os mando un beso muy muy grande y nos vemos la semana que viene. Ya sabes que puedes suscribirte al canal, darle a la campanita para que te active las notificaciones y te avise cuando suba nuevo vídeo. Y puedes dejarme los comentarios, cualquier sugerencia. Os quiero. Un beso.